¿Quieres volar? ¿Y eso? ¿No puedes volar? ¡Espere! ¡Estoy acá atrás! Eh, el Benny está cerrado, eh ¿El trabajo Ramón? Agárrate bien, agárrate bien, Amas, agárrate bien Estoy cogido Estoy cogido ¡Madrid! No te vienes, a ver qué pasa Lama, ¿dónde estás? ¿Está armada? ¿Tino? ¿Cómo? Eh, sin balas, sin balas Los traje al hospital y me han dejado ¡Madrid! Eh, ¿desde cuándo hay este coso de electricidad acá? A ver qué pasa ¿Dónde estás? Lama, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Eh, si no ¿Cómo? Eh, sin balas, sin balas Ahora no, Chimi Vámonos al barrio Lama tiene más balas también ahí de lo que robamos ¿Cuáles serán las probabilidades, gente? ¿Qué pasa eso? Oh, eres un gran artista Obvio, obvio Pero agárrate bien, eh Bien Y bien agarrado Mira lo que voy a hacer Agárrate bien Pero agárrate bien Estoy Estoy, estoy ¡Ahí estoy! ¡Oh! ¡Ojo ahí! Te marca un lugar Ay, ha visto Madre mía Yo voy para la casa, muchachos ¡360 grados! ¿Qué te pareció? Tranquila Nosotros derriamos Otro, otro Hay otro Ahí es Vamos, vamos, vamos Tú puedes, eh ¡Vamos, vamos! ¡Eso! 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 ¡Oh! 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 ¡Está hecho, eh! ¡Está hecho, eh! ¡Eso! ¡Fucking! ¡Frestyler! No, pero este, este acá Miren, este acá A ver, este No, no, no Pero, tranquilo No pasa nada Todo bien, súbete Sí, sí No ha pasado nada Un pequeño golpe Bueno, por encima del parazol y todo Obvio Pero la idea es caer justo en el otro, ¿me entiendes? Sí, sí Sé lo que quieres hacer No, pa' acá, pa' aquí ¡Me da la barra de perros! ¡Ojo, ojo! ¡No! ¡No! Dime que caigo en el agua No Ay Por favor ¡Estoy arriba! ¡Ayuda! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¿Qué pasa si te caíte tan solo? ¿Qué pasa si te caíte tan solo? ¡Contra el muro! ¡Riviente conmigo! Estoy en la cazamestras Estoy ¡Ay Dios! ¡Qué bueno! ¡Ay Dios mío!